La luz de su mirada El tono de su piel El coral de sus labios Dios mío, qué mujer La luz de su mirada Al mundo iluminó La luz del universo Y ahora le canto Yo, parece eternal Merece un obelisco Ese ángel celestial Que nació en mí, Jalisco La luz La luz La luz de su mirada El tono de su piel Sexualidad, su boca Dios mío, qué mujer Merece terrenal Merece un obelisco Ese ángel celestial Que nació en mí, Jalisco Merece terrenal Merece un obelisco Merece un obelisco Merece un obelisco Ese ángel celestial Que nació en mí, Jalisco Merece un obelisco 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 Gracias.